Pero es un hombre de rutinas y se debe a ellas a pesar del cambio vital. La entrega a su labor literaria no permite la intrusión de aduladores. Ha tardado mucho en llegar el reconocimiento, que ha sorprendido a Roberto, ya vivido y con bastantes miserias en el cuerpo. Tal vez esto le salva de las malas influencias. Así que él persiste en sus hábitos de siempre. En mi casa no hay la más mínima comodidad. No tengo televisión y no tengo radio. Solo tengo un computador y un Goldman, pues cuando escribo escucho música. Yo no uso la calefacción. Paso los inviernos a pelo. Hay inviernos en los que estoy escribiendo y se me hielan las manos y lo que hago es irme de mi casa. Entonces parto adonde mi mujer para poner las manos al lado de la estufa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.